Don, Don, Héctor el Bambino, Julio Gordio, Canderón se puso las botas Estoy aquí de pie y con vida, soportan a tempo mientras yo viva Yo represento a los que no tienen salida, a las esquinas la pobreza Por eso el bajo mundo a mi me inspira, soy como soy porque me obligan Si canto rap por encima del hombre me miran, si soy rapero me marginan y me discriminan Pero en ventas de discos nosotros ponemos la disciplina Sé que lastima ver a los raperos en la cima, sé que encojona saber que tenemos casa Sé que hay artistas, que en ellos invierten millones y nosotros vendemos más discos por nuestros cojones Brillamos también y nuestro público es fiel, andamos con los de cien, también tenemos poder Es que no quieren aceptar la realidad, que estamos creciendo y que mi género sigue vendiendo No es perivente, lo que se siente es que te están poniendo Los de mi bando, vos te le estoy cazando Que no me tienten, no activa los sicarios, vamos a hacer que los revienten No es perivente, lo que se siente es que te están poniendo Los de mi bando, vos te le estoy cazando Que no me tienden, no activa los sicarios, vamos a hacer que los revienten Y que pa' joma, y que pa' joma Estos tipos se creen que esto es broma Y que pa' joma, y que pa' joma Y tú los ves como es que se desploma Tú tranquila, yo ando con el cago de goma Es pa' los que tiran y nebulean en mi zona Se ponen arisco cuando volteo se asoma Y que me quieran pillar porque se tire la maroma Si no te sale, pues yo vengo a la cañona Si no te gusta, pues que no te lo comas Si tú no quieres que te jodas, no jodas con las personas No amenaces, mis cachucos no hablan tu idioma Ave María, pero que envidia cabrona Hablan de rey de Roma, pero no cuando se asoma Tú me perdonas, yo no ando en la mamona Y a tú, buchi, pluma, como las palomas Yo soy así, enchapao a la antigua Antes de tirarme, primero averigua Uno nebulió, el otro se tocó Pero ninguno tiró, saben más que las niñas No experimenten lo que se siente Que te estén fogoneando Los de mi bando, vos te le estoy cazando Que no me tienden, no activa los sicari Vamos a hacer que los revienten No experimenten lo que se siente Que te estén fogoneando Los de mi bando, vos te le estoy cazando Que no me tienden, no activa los sicari Vamos a hacer que los revienten Y de la bendición que volvió tu papá chamaco No vendo droga ni atraco Pero sigo caco, la nota discordante La ficha el tranque Y te camino en lo más campante Llegó el que lo mata calladito Cuidado con los tranquilitos Que son de los más malditos Calle desde chamaquito, nunca fui mango bajito Pa' tumbarme moña a mi disitio Pa' llegar solo solito, con bollo no necesito Sobran los corillos, la torta y los chelitos Hablame en la cara como lo hace el Nietzsche Oye, nosotros somos los aramambiches Repito de nuevo, sea la madre el miedo y del que te lo mete Yo voy a mí con la post-cuaca Bueno, hable tanta ñoña Traela como es, ma' friend Porque ni tú mismo te la crees No experimenten lo que se sienten que te estén fogoneando Los de mi bando, vos te la estoy cazando Que no me tienden, no activa los sicaris Vamos a hacer que lo revienten No experimenten lo que se sienten que te estén fogoneando Los de mi bando, vos te la estoy cazando Que no me tienden, no activa los sicaris Vamos a hacer que lo revienten Y vamos a hacer que lo revienten Lo que se sienten es que te estén fogoneando Los de mi bando, vos te la estoy cazando Que no me tienden, no activa los sicaris Vamos a hacer que lo revienten No experimenten lo que se sienten que te estén fogoneando Los de mi bando, vos te la estoy cazando Que no me tienden, no activa los sicaris Vamos a hacer que lo revienten Don, Don Héctor el Bambino Julio Gordio Canderón se puso las botas Jaja Tiempo Jajaja 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 Jajaja